¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que analizar bien el pasado y tomar correctivos. Hay que delegar sin dejar de controlar. Hay que trabajar en tiempo real. Es decir, las cosas hay resolverlas ya, no se debe dejar nada pendiente. Profesor Luis. ¿Y en cuanto a cómo el señor Besudo administra su empresa? Respecto a lo anterior Danerys. Besudo nos contó que, todos los días recibe varios listados de control de gestión que le dan información en forma resumida, pero con buen nivel de... ¿Qué consejo le da a los jóvenes que iniciamos una carrera? Danerys, el señor Besudo. Piensa que los jóvenes no deben perder la importancia de tratar de ser feliz. Esto implica tener un buen balance de la vida. Profesor Luis y el señor Besudo. ¿Qué piensa de nuestra formación? El Danerys considera que los jóvenes universitarios deben aprender a pensar, a expresarse, a considerar diferentes puntos de vista antes de tomar decisiones. ¿Qué es líder para el señor Besudo? Danerys y estudiantes. Besudo piensa que lo importante no es ser líder sino tener una buena misión, que beneficie a muchos, que no le haga daño a nadie, que respete a todos. Muchas gracias profesor Luis. Muy bueno para nosotros la forma de pensar gerencial del empresario Besudo. Me complace que les haya gustado y recuerden ampliar la información en el libro. Líderes empresariales de Mauricio Rodrugués publicado por la casa editorial El Tiempo. Líderes de Mauricio Rodrugués publicado por la casa editorial El Tiempo.